Las entidades públicas trabajan intensamente en el restablecimiento de los servicios estratégicos en las provincias afectadas por el terremoto. La Secretaría de Comunicación detalló en un comunicado que después del movimiento del último sábado, la electricidad y las telecomunicaciones, el agua potable, así como el abastecimiento de carburantes, paulatinamente vuelven a la normalidad, excepto en Manaví, donde aún falta poco por llegar la totalidad. El escrito indica que en cuanto al área hídrica no existe afectación a las represas hidroeléctricas, lo que puede poner en riesgo su operación.